Efectivamente, así como lo decís, luego de que se decretara la quiebra indirecta de la empresa Hijo de Gidio Benedetti SRL, Sidney, nos pusimos a trabajar porque entendíamos que había que preservar las fuentes de trabajo, entre otras cosas, y nos abocamos a la constitución de una cooperativa de trabajo, lo que se llama la posibilidad de la explotación a través de una empresa recuperada, y bueno, hemos armado la cooperativa, hemos presentado un escrito con la mayoría de los trabajadores y el juzgado, con buen tino y en el marco de la ley, nos ha dado la posibilidad de que a partir de mañana martes, con la intervención de la sindicatura y el oficial de justicia, se le entregue la tenencia a los trabajadores para la continuidad laboral y de la explotación de la unidad productiva. ¿Quién va a ser la persona encargada de la empresa, de todos los trabajadores? Porque te van a tener... ¿Quién lleve la contabilidad? ¿Cómo se maneja la empresa? Bueno, en eso hemos salido a la búsqueda de profesionales que nos den una mano en este proceso, lo hemos convocado al contador Lucas Menara, que va a estar un poco a cargo de la contabilidad y toda esa cuestión administrativa, y a su vez tenemos los empleados que son los que manejan la planta, y hay muchos que estaban en oficina, como se le dice, que son los encargados y tengo que continuar con esto. El presidente mismo de la cooperativa, en formación, aclarémoslo, que está en formación, es el señor Paez, que creo que vos lo has entrevistado en otras oportunidades, él sería como la cabeza visible de la entidad. Ahora, el tema, vos sabés que en una empresa hay que saber tener costos, hacer números que sean redituables también para la empresa, así sea la empresa cooperativa, pero si no da ganancias, no van a poder levantar las deudas que tienen. Bueno, eso es lo que también nos plantea el tribunal en su resolución, nos otorgan 90 días hábiles, lo que yo entiendo como una prueba piloto, una cuestión excepcional y cautelar, al efecto de que lo que nosotros también planteábamos era que no queríamos que se cierre la empresa, porque además el resto de los acreedores iban a ver frustrado la posibilidad del cobro del crédito, porque no es lo mismo que esté cerrada que esté trabajando, creo que es una cuestión sumamente lógica. Y también estaba el tema que habían faltado un par de placas para inflar las botellas, o sea, las botellas de plástico, ¿han aparecido, se han reintegrado eso a la fábrica? Tengo entendido que sí, y en el caso que así no fuera, nuestra obligación es denunciarlo a la sindicatura y o a las autoridades policiales, a los efectos que se investigue, y se recuperen esos materiales que son de la empresa fallida y deben estar ahí. ¿La cooperativa sabe que tiene que pagar deudas, que hay deudas también atrasadas, cómo se va a hacer, hay una refinanciación, le dan un plazo mayor para poder pagar estas cuentas que se deben? Lo que la resolución dice es que a partir de la tenencia, los servicios, los impuestos son a cargo de este grupo de personas que la va a explotar. Para atrás, quienes se sientan con acreencia o que tengan derechos a cobrar, deberán verificar crédito en la quiebra, no son responsabilidad de estos muchachos. Estos muchachos tienen la función de administrarla de acá para adelante, hacerla funcionar para que esto, en el caso que deba liquidarse, se logre cubrir con la totalidad de los créditos que se deban. De acuerdo, pero vuelvo a repetir la pregunta, hay deudas de atrasa, hay empresas que te estaban vendiendo a vos, que hoy le tenés que comprar elementos, no sé, para hacer las gaseosas, los componentes que llevan, y que si no le pagás lo anterior no te van a querer entregar. Bueno, tenemos ahí un margen de stock que va a permitir trabajar y generar algún dinero para esas circunstancias. Y a su vez, habrá que hablar con cada uno de aquellos que se tiene deuda, explicándole que esto es algo distinto, es algo nuevo, tratando de que entiendan la situación, que estamos queriendo preservar la fuente laboral de gente de Marcos Juárez, como así también invitamos a la sociedad en su conjunto a que consuma los productos de la cooperativa de trabajo para que esto salga a flote. Así que vamos a hablar con cada uno de aquellos proveedores para que nos den la oportunidad de llevar adelante la explotación. Y la empresa también tenía vendedores, o tiene vendedores, que en estos días que estuvo cerrado han salido a vender con una empresa de otra marca. ¿Qué va a pasar con esta gente? Porque si vos empezás a trabajar con otro lado, es difícil hacerlos volver para que empiecen a repartir tus productos. Lo que yo tengo entendido, Hugo, es que esos vendedores, los que yo he visto, porque yo he ido todos los días a la empresa, a ir a la carpa que habían montado los muchachos para que no se llevara nada por las dudas, se han acercado y han manifestado la voluntad de que si se reabría la empresa iban a vender para Sidney.